Siempre me han considerado un tipo un tanto ausente Pero yo más bien me defino como una persona contemplativa Pedaleo todos los días camino del trabajo Porque esto me permite disfrutar del paisaje que me cruzo en mi camino Fue la principal razón por la que acepté el trabajo Iban a pagarme por contemplar el mar y la gente que hubiera flotando sobre él Aunque también prometí ayudar a cualquiera que lo necesitara He pasado media vida convencido de que algo increíble me iba a pasar Y otra media imaginando cómo, cuándo y con quién sería Y es que en una ocasión escuché Que aquellas cosas que cambian tu vida por completo Son aquellas que jamás te quitaron el sueño Por las que nunca te preocupaste o fuiste incapaz de prever Simplemente ocurre, un martes cualquiera A las 10 y 35 de la mañana Jamás olvidaré el escalofrío que recorrió mi cuerpo La primera vez que ella me miró Cuando era pequeño me decían Que si cerraba fuerte los ojos y deseaba algo con todas mis fuerzas A veces se cumplía Ella es Claudia Y aunque en este momento parece no estar pasándolo muy bien Yo no puedo hacer otra cosa que mirarla Este chico de aquí soy yo Me llamo Marcos Son las 11 y 35 de la mañana de un martes cualquiera Y creo Que me estoy enamorando Explíquemelo de nuevo porque no estoy entendiendo nada Usted está en su torre de control Y la chica pasa delante de su puesto de vigilancia De repente la chica ya no está Y usted está solo en la playa ¿Me está escuchando? A ver, necesito saber qué ha pasado con la chica Que se acaba de ahogar Y dónde estaba usted mirando exactamente cuando eso estaba pasando Porque si es el único socorrista no entiendo qué ha pasado Entonces, por favor explíquemelo Sí, un momento, ahora vamos Oiga Perdone, no es tan difícil Explíquemelo, ¿vale? Está en la torre viendo a la chica en el mar Ella pasa y de repente la chica no está ¿Me puede decir qué? Vamos a ver caballero que le estoy diciendo Que me puede decir Me puede hablar, me puede hablar Es de aquí, me pierde la oportunidad Ella es la gente Lola Y aunque tal vez os resulte poco oportuno e inapropiado Soy incapaz de poner freno a todas las emociones Que ahora mismo recorren mi cuerpo Son las 11 y 35 pasadas de un martes cualquiera Y os diré Que Lola es la persona con quien quiero pasar el resto de mi vida